Necesite de tu cariño, se acabaron mis deseos de conseguirte Y hoy que quieres como sea volver conmigo, yo tampoco estoy dispuesta a recibirte Te hace que rechazo tu venganza, yo no vine con rencones a la vida Si ahora peso mucho más en la balanza, fue que pude superarte la medida No es tan fácil olvidar lo que decías, que contigo no tendrías más que fracasos Conmigo y tantas cosas confías, creo que nunca fui feliz entre tus brazos Pero el hecho de que ya no somos nada, no nos da ningún derecho de ofendernos Somos pájaros que vuelan de pasada y que fueran por desgracia conocernos Esa es la cinta del titojo, hermanos Hernández Y toda la raza oficiadora Conmigo y tantas cosas confías, creo que nunca fui feliz entre tus brazos Pero el hecho de que ya no somos nada, no nos da ningún derecho de ofendernos Somos pájaros que vuelan de pasada y que fueran por desgracia conocernos Para toda la gente bailadora Para todos ustedes Ánimo, seguimos avanzándole En los últimos recaditos que tenemos por acá Dicen saludos por acuerdo a la raza del Pinoco En el que sale por los hermanos Hernández Con la canción donde rompieron tu retrato, tu leyenda La canción de equivocado La canción de no pidas tantos besos Saludos para la familia Molina Olmedo La canción de profundamente, ahorita se la ponemos A mi compa Cheque y toda la gente que le acompaña Que viene de Ciudad de Altamirano Saludos, paso de arena Saludos tus hermanos Para el buen amigo Marco Antonio, su esposa Saludazos de momento A la gente del Chiapul También dicen para la familia Pérez Y amigos que le acompañan A favor, el corrido de los grandes Zacatecas Leyenda Claro que sí, los amigos que gustan de los corridos Compa Champion Angelito, saludazos Ánimo Sigan bailando, sigan gozando Nosotros nos encargamos de ponerle más música Canciones y corridos Para todos ustedes en esta tardecita ¿Sale? Especialmente, puro amor ¿Sale? ¿Cómo dice leyenda? ¿Dice leyenda? ¿Cómo dice leyenda? Bueno, hijos, familia Valle Familia Estilo Y toda la familia Pérez Yo te quiero Departará Porque tu nombre es mi suerte Y un día sin verte Es eternidad ¡Puñequita! 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 Y esto sí se oye bonito Fuente de nubes blancas No, sino, señor Terminada Vamos ¡Vamos! Ya es más. Gracias a las aguantas Gracias a los hermanos Pérez Gracias a las aguitas La gente de ti loco, un saludo grande. Como dijo Sonia, al cielo. Y hasta Cuernavaca Moreno dijo. Para Marisol Santa María. Que te llevo por años y que de malos tienes. El amor que te tengo no te lo quita nadie. Por ti daría la vida si así fuera preciso. Si estás aquí conmigo, es porque Dios lo quiso. Que diga lo que quiera, que piensen lo que piensen. Será tuya mi vida, aunque murmure la gente. No me lo doy, en los sueños que tienes. Fue de tu corazón y así soy muy feliz. Porque poco saben los que me conocen. Mi amor tan bonito, te vivo contigo. Aquí no y tú me quieres, no es más que suficiente. Los sueños que yo tengo, que más no me los cuentes. Que digan lo que quieran, que piensen lo que piensen. Será tuya mi vida, aunque amor fuera la gente Yo no me enamoré de los sueños que tienes O de tu corazón, que así soy muy feliz Pero que poco saben los que me conocen El amor tan bonito que vivo contigo Te quiero y tú me quieres y es más que suficiente Los sueños que yo tengo de mar, no me los cuentes Te quiero y tú me quieres y es más que suficiente Los sueños que yo tengo de mar, no me los cuentes ¡Un aplausos! ¡Ánimo! ¡A la gente que le gusta aplaciarle! ¡Esa es la cinta de placeritos! ¡Bonitos familias sociales! ¡Uno! ¡Esa bancada avanzada! ¡Uno a tu boca de hermano! ¡Con la auténtica! ¡Seguro! ¡Legenda! ¡Seguro! 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 Por los señores y por la reunión de mi coro andan Soy puro tierra caliente, aunque les parezca mal Siempre traigo en el alma A ese bonito lugar Que viva tierra caliente, con lucha de catalán Con lucha de catalán Y saco a terra paisano Con la auténtica Le quinta, le quinta, le quinta Con el piso de la cinta Y caminando hacia ayer Ya llegaré a Chimpancigo Que esta vera en capital Con mi piso de la cinta Y caminando hasta ayer Ya llegaré a Chimpancigo Que esta vera en capital Siempre traigo en el alma A ese bonito lugar Que viva tierra caliente, con lucha de catalán Con lucha de catalán Con el piso de la cinta Bonito bonito muchachos La auténtica Leyenda Y con esto nos vamos A Santinojo Guerrero Familia Hernanes Saludos paisanos Con el puente de placerito Ahora un poquito a bordo Sabadeño, bonito, bonito Por más que salte y grite Y con que verense no van de poder Por más que salte y grite Y con que verense no van de poder Porque en guerrero y valiente No saben qué vender Siempre traigan el alma A ese bonito lugar Que viva el tierra caliente Coyuca de Catalán Coyuca de Catalán Y con que verense no van de poder Hasta el Tumán Colorado Gracias, gracias muchachos Pura leyenda ¡Sale, sale! ¡Sale! ¡Ánimo! De los últimos recladitos, por supuesto Capita, Ramiro, Pineda y amigos Y al fondo Saludazos Sigue se lo pasando bien A la señora Lázaro Valle De parte de Elizabeth Pérez Saludos Para 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 Valdemir Saucedo De parte de su cuñada La novia Saludos La canción de mi cómplice Para Adrián Benítez También dice Allá para Adán Y los que vienen de Atlanta Saludazos El correo de los tres de Zacatecas Para La gente Del Chapul Para sus primos Los hermanos Hernández El correo de los tres de Zacatecas Leyenda Saludazos nuevamente Para toda la gente El correo de la misa Al amigo Marco Antonio Saludos También dice Para 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 La gente Del Tinoco La familia Castañera Y la familia Bautista Claro que sí Saludazos Para todos ustedes De parte del novio Saludos Para los primos De Limón Grande Que le acompañan A la gente De Chumbita A la familia Masero Y por supuesto A la familia Pérez Familia Pérez Isidro también La canción De no pidas tantos besos A todos los orgullos A la familia Pichardo La gente De placeritos Por supuesto De momento Un saludo La gente De Los Limones Ánimo Ahí le vamos Sigan bailando Sigan gozando Es la auténtica Leyenda Arriba del escenario Para todos ustedes Putzamala Ahí le vamos Ahí le va Dice Hola Copita Xención Yo no estudié Pa' aprender Ni pa' explotar Mi carrera Yo estudié Pa' saber Cómo se gana La feria Que pela un diente La ley Por brechas Y carreteras Yo soy natal De Morelia Y quiero el mundo entero En las aguas En la sierra En cuares Males congelo Haciendo ver Con las aguas Para eso Quiere el dinero Me dice Negro Carrillo Pero mi nombre Roberto No se le envió Que apellido Perdón Y yo Sé mi cuento Soy un rompe Precabido Que recelaste En el viento Me gustan Los mis chosqueros Y disfrutar De la vida También es fácil En cuanto Las mujeres Invenidas Y yo cambio De chica Diario Poco Repito Comida Yo no nací Mi escritorio Mi carombre De oficina A mí me gusta El negocio Del jugo Y la medicina Me dicen Coyo Tebocho Cuidado Con sus gallinas Y yo no presumo De gallas Solamente Me refiero A mí El que me busque A mí Y no se me arruga El cuero Pregúntense En Tijuana A la gente De Quintero Y no me asuste El peligro Ni de su voz De valiente En el mundo El viento Chino Para casos Extraurgentes Si alguien Se pasa De vivo Se lo cobro Con la muerte La manera de corrido El negro carrillo Para todos ustedes Seguimos avanzándole Para mi amigo Mario Contín Saludos 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 La gente De placeritos Compa Roman Saludos Saludos El que más bien ha sido Creo que sí Bastantes peticiones Que ustedes Se están pidiendo En esta tarde Para Angelito Saludos A la gente De La Bolsa Por supuesto Saludos Para todos ustedes A la gente De La Barra ¿Cómo andamos? A la gente De Santa Cruz El buen amigo Marco Antonio Su señor esposa A los hermanos Pérez Y a toda la familia Hernández Saludos Familia Isidro A toda la familia Que sigue presente Relando los años Y disfrutando La música De La Auténtica Leyenda Los amigos Que vienen De Ciudad Penerano Siguiendole la huella Por supuesto A La Auténtica Leyenda De Señor Servando Guadalba Muchas gracias Allá en el fondo Saludazos De Chacámero Lo mandamos A la gente De Placerito Nuevamente Allá en el fondo Con pinta Ramiro Pineda Grandes amigos Un pacheque Puro paso De arena Aunque no está salvando Esta vez en el escenario Les cantamos esto La cuarta grabación De La Auténtica Leyenda Para el novio Al compa Ramiro Pineda Saludos Mi compa cheque ¿Cómo dice? ¿Cómo dice Leyenda? Esas gamitas De Placeritos Arriba Arriba A todos los Pérez Me llevaste lo mejor que yo Que he caído Que he caído De Placeritos De Placeritos De Placeritos Gracias.